Pampea Díaz Cuando digo tu nombre mi comarca Un resuello animal huye en mi pecho Debe ser los que anduvieron en el pasado El tiempo y la poesía son dos viejos compadres Oh, mi dormida entre mis brazos Cuántos siglos que no teníate Desde los abrigos hollinosos Y entre los valles primigenios ¿Cómo andan? Los saluda Carlos Loza, pampeano de La Maruja Un alma que vuelve en cada canción Un corazón distancioso ¿Cómo podríamos definir al músico popular? Algunos dicen que es el más conocido a nivel masivo En base a su obra y a la cantidad de música vendida Podría ser Pero está el músico que hace música en su comunidad Y es su comunidad la que lo convoca El músico invitado por su pueblo Hoy en Pampeanía Nos encontraremos con Juan Pagano El músico y cantor del oeste pampeano El gran referente del sonido del oeste de la pampa Juan Pagano de La Humada Una persona que trabaja en la zona rural toda la vida Y la guitarra, en cuanto a lo que usted me pregunta La guitarra La aprendí porque me gustaba Éramos cuatro hermanos varones Y ellos tres tocaban la guitarra Yo como era el más chico No me la dejaban tocar la guitarra Porque era una guitarra muy viejita No sé qué miedo tendrían que la rompiera En casa yo mirándolos a ellos Aprendí varias posturas Y también sabían poquitas Porque no había maestros de música En el tiempo acá en la zona Así que cada uno iba Haciendo lo que podía Bueno, después me fui a Me fui a Buenos Aires Le comenté ya a usted Que había trabajado Había estado estudiando en Villatuel, Mendoza Y ahí saqué varias construcciones de los chicos Y ahí, bueno, como te decía Ahí había unos conjuntitos que tocaban la guitarra Y a mí me gustaban muy mucho Y aquí, bueno, ya que estamos en el caso Te comento que A la pampa la conocimos hace muchos años Nosotros siempre tuvimos A vinculación con Mendoza Que con la pampa Y la pampa la vinimos a conocer Cuando se hizo la ruta Que va a Vita Rica La vieja Así que, y bueno Del día todo le mandaron acá Y acá Andaba Chagüelero Para este estado Y acá Chagüelero Y bueno, y ahí Logré tener mi primera guitarra Porque yo había vendido mi guitarra No tenía como comprar una Así que era también medio difícil Y aquí me fui a Capri Ando vio mucho acá en la zona Con mi cuñado, Cochengo, Miranda Cochengo, bueno No sé si lo conocen Estoy viendo las carencias de él Tiene, tenemos un video muy lindo Que hicieron una película Que hizo un nombre de Estados Unidos Por si, pues, ¿verdad? Hice la Ahí se ha dicho la película Y la música de la película Estaba mía Así es que Bueno, Cochengo ya tiene La historia de él escrita Yo no la he escrito Porque es loco Porque yo creo que La historia de él Cochengo tiene una historia Muy rica, muy linda Que cuenta la vida de él Como vos Y te la cuentas Y bueno, con él Anduvimos guitarreando Pero muchos dicen Que me enseñó Cochengo No Yo aprendí andando Mirando a los demás Aprendí de oído Lo poquito que sé Lo aprendí Ni de oído Así es que Es que Es muy Muy importante Es que la aprendí Porque me gustaba Y ahí me fui a Catré Desde Catré Me fui a Nauquén 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 tuvimos En un local Ganábamos muy buena plata Por el tiempo De los petroleros Y después Nos quedamos juntos Te voy a comentar Lo que ganábamos Y lo que hacíamos Así es que Bueno, hay que un tiempo largo De cómo viene para acá Y ahí fue cuando se siguió Haciendo la película center Tienes 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 S Aquella mañana No, no, acá en la zona nos invitaban los amigos los conocidos, siempre nos invitaban cuando era algún cumpleaños alguna hierba nos invitaban no había más éramos los mejores nosotros yo no sé si mejores o peores pero que nos invitaban gracias a Dios, tengo mucha suerte porque tengo una persona muy respetuosa muy respetada y respetuosa y eso creo que le lleva a uno al mejor éxito que puede tener la persona y la humildad así es que pasamos año y año andando, lo sabíamos ahí con la guitarra por delante la guitarra en una bolsita nomás y a la fiesta y en esa época no eran pasas de ojo de una hora o dos o cinco o veinte minutos no eran días la gente acá acostumbrada a hacer cuando tenían alguna fiesta la fiesta pasa que duraba doce días era muy la gente muy muy humanitaria les gustaba no había más música así cuando dice que no había ni radio después de llegar la radio bueno después llegaron la fe así es que esa fue un poco la vida mía bueno acá nosotros cantamos lo más cuyano no conocíamos la música de la pampa como te decía yo no la conocíamos hacíamos cuyano estamos muy cerquitos del límite nosotros aquí al límite tenemos veinte kilómetros al límite con Mendoza treinta y cinco por la ruta pero línea recta tenemos casi de veinte kilómetros y siempre estuvimos vinculados con Mendoza en todo terreno tanto en la música como en la mercadería hay tantas cosas lindas para contarte en ese tiempo andaban los carros no habían camiones los carros venía y traía en la mercadería seis meses y después se pagaban con la lana con la cerda con los cueros con todo se pagaba la mercadería que traían cada seis meses así que te podés imaginar la vida que era un rollo con este canto pampeano yo les quiero recordar no yo no compuse yo he hecho música para varias canciones de otros autores pero yo nunca escribí mi cuñado coché escribí escribí muy bien si yo no no subí nunca para que lo vi mentir si de guitarra siempre toco tengo tres guitarra porque no tenía mierda antes ahora tengo tres y otra la otra sí 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 si no yo la música no la voy a abandonar hasta el último momento cuando yo no pueda mover más los dedos la voy a abandonar no a mí si me preguntan algo les contesto porque yo nunca trato de de sobrepasarlo porque no me gusta si me preguntan sí les ayudo si me preguntan no tengo ningún problema estamos con cualquiera de ellos tengo un sobrino que anda conmigo que no me duro o de llano para ganar es muy lindo la música me gusta con muchísimos videos ha sido un gran placer tener una conexión con una persona que trabaja en el Procesional Radio Nacional en Casa Suya yo andaba por varios varios radios y UCM y como me comentaba el otro día que habíamos estado con el grupo Pampas con Atron ahí en en Santa Rosa fue lo único los primeros que tuve yo de contacto en Santa Rosa los anteriores eran todos los Mendoza tengo mucho material de Mendoza y de más de de más largo tengo unos amigos ya que me han llenado a tonar me atoraron en el teléfono así es que les mando entonces un abrazo grandote para toda la gente todos los que nos escuchen está listo para usted un gran abrazo ha sido un gran gusto poder charlar con usted y espero que tengamos alguna otra conversación puede ser que pueda algún día andando por Santa Rosa juntarnos ahí para para poder hacer una charla mano a mano si te das una vuelta acá por la Ahumada que es el último pueblito de la Tanta hay lugares buenísimos como vienen ahí no saben lo que tienen los ancianos el corazón me ha robado y no lo puedes encontrar podríamos decir que la palabra popular nos lleva a la palabra pueblo el sentido de músico popular en el caso de Juan Pagano cumple cabal con su significado músico de su pueblo enormes gracias don Juan Pagano por ser músico del pueblo con la tonada se fueron los sueños míos de Roberto Quiroga en la versión del dúo Juan Pagano y Héctor Orellano Pampea Díaz se despide hasta la próxima semana agradecemos a las autoridades de Radio Nacional Santa Rosa en la edición Martín Loza de mi de mi pido Señor por si me miras llorar traigo penas en el alma que no puedo soportar son penas y me miras la brisa me cuenta cosas en el vapor del rocío se fueron los sueños míos son penas y me miras 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 he visto morir el sol en los brazos de la tarde y el silencio me responde que no de qué dan a nadie sombras mías no más la brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños los sueños Amigo Diego querida rendido estoy a su planta los rayos del sol me queman y en usted también me lanzan son penas mías no más la brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños me 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 Gracias por ver el video